Se trata de cambiar modos de producción, modos de consumo. Los modos de consumo los describimos, básicamente el consumo desaforado, que implica una autorregulación del ser humano en el consumir. No se trata de consumir menos comida, menos agua, aunque en algunas partes hay que cuidar y ahorrar el agua. Se trata de consumir menos vehículo particular, menos petróleo, menos gasolina, menos diésel, menos cosas que se producen con materiales que van calentando el planeta. Es una educación que tiene que tener el ser humano, indudablemente, una cultura, pero también es una autorregulación que es fundamental. El reciclaje es uno de los elementos de cultura y de autorregulación que es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Del lado de la producción, las tecnologías, en las empresas, en las fábricas, también implica unos cambios fundamentales. Podemos llamarlo ahora la huella de carbono. Bueno, ¿qué es lo que haces como empresario, cómo estás destruyendo el planeta y cómo podrías corregirlo o produciendo otras cosas o con una tecnología que no produzca esos mismos daños en el planeta? Bueno, la última también tiene que ver con el cambio climático en Colombia. Oye, baja, baja, obviamente, si hay un cese unilateral al fuego. Es importantísimo porque demuestra además la voluntad de la FARC de, o por lo menos de una parte de la FARC, no sabemos bien, pero ojalá sea la voluntad de la FARC por llegar a un cese definitivo del conflicto armado. Conflicto armado histórico que de todas maneras ya no es sino una parte del conflicto armado en Colombia. En Colombia, si no resolvemos el tema del narcotráfico por otro modelo, diferente al que ha sido la guerra a las drogas, señor Ebrard, tenemos ahí un punto de discusión profundo, digamos, porque tanto México como Colombia y otros países estamos metidos en un problema derivado de una política norteamericana que nos está también… está matando más que el cambio climático. Y el conflicto, la negociación con la FARC, bien que podría ayudar a establecer una mesa de diálogo con los Estados Unidos alrededor de este tema que se vuelve crucial, el narcotráfico. La primera pregunta es la electrificación del transporte. No respondí el tema de los cuatro grados. Si hay cuatro grados de calentamiento global promedio, nos acabamos. Algor, que es una de las personas que más campaña ha hecho en el mundo alrededor de este tema, muestra en sus cuadros un crecimiento exponencial del CO2, que es uno, uno de los gases invernaderos, pero es exponencial. Si la humanidad quiere sobrevivir, ese crecimiento exponencial tiene que volverse así y bajar, y ya no bajaría el clima promedio del planeta. Es decir, los efectos que hoy vemos se seguirían produciendo. Si la curva exponencial continúa, no hay nada que hacer. A 40, 50 años, la vida de la especie humana tendría serios problemas de sostenibilidad. Por tanto, el esfuerzo tiene que ser sustancial. Los responsables políticos en Estados Unidos, Partido Demócrata, Partido Republicano, y en China, Partido Comunista Chino, los tres partidos están anclados en el siglo XX. Porque el nivel de vida de esas sociedades está atado al modelo de desarrollo del siglo XX. Y no ven cómo variar ese modelo de desarrollo sin cambiar los niveles de vida de sus sociedades y sin provocar conflictos políticos y sociales al interior de ellas. Y ese conservatismo dentro del Partido Comunista Chino, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, respecto a sus sociedades, está llevando a que no se tomen las decisiones pertinentes que hay que tomar en el mundo y las obstaculizan. Pues es dramático. La situación actual lo único que hace es convocar a la humanidad entera a moverse para presionar esos conservaturismos y llevar a esas sociedades hacia cambios y decisiones fundamentales. En cierta forma son luchas globales y es una manera nueva de ver la política. La política dejó de ser nacional, es local y al mismo tiempo global. Ojalá pues las fuerzas políticas colombianas se adecúen a esta nueva concepción de la política. Es la política del siglo XXI. Bueno, ahora, electrificar el transporte, ya son resoluciones tomadas. La Secretaria de Medio Ambiente ha firmado varias de ellas respecto a emisiones de buses y está desarrollando con ciertos obstáculos que se han venido provocando pruebas pilotos sobre qué tipo de vehículo electrificado es el que debemos tener. Bueno, sirve en primer lugar la pregunta para enterarnos que el problema del trancón no es exclusivamente bogotano, es un problema mundial. En nuestras ciudades tiene que ver mucho con nuestra historia, nuestras ciudades fueron construidas al estilo europeo. Ese es el nacimiento cultural de la ciudad, abandonaron el poblado indígena y empezó una construcción que fue imitando la ciudad europea de calles angostas. Y cuando vino el modelo norteamericano, construido sobre el vehículo particular durante todo el siglo XX, obviamente nuestra ciudad, algunas quisieron mantener el sistema de transporte público masivo con éxito, otras se fueron hacia el vehículo particular, el vehículo particular no conjuga con la ciudad urbanísticamente construida que tenemos, a menos que la destruyamos. Y ahí hay una tensión política, social, etcétera, de visiones de ciudad. En el caso de Bogotá, reconocemos que el Transmilenio o BRT, que es como se llama en inglés, cuyas ideas originales las tomamos de Curitiba, Brasil, pero aquí se desarrolló a tal punto que es un modelo a escala mundial. Digamos, el modelo BRT de Bogotá no tiene parangón en el mundo, que yo sepa, y muchas ciudades del mundo tratan de venir a conocerlo y a desarrollarlo. Tiene sus aspectos positivos y negativos. Indudablemente modernizó el transporte en la ciudad, comparado con lo que teníamos antes, que era un caos, pero hoy muestra insuficiencia, hoy llegó a su límite. Y llega a su límite por una razón objetiva, y es que la población usa cada vez más el modo de transporte que más rápidamente lo lleve, lo transporte, que generalmente es el más poderoso tecnológicamente. Si hubiéramos tenido un metro, veríamos cómo más y más gente llega al metro. Aquí en Bogotá, como no tenemos aún un metro, entonces más y más gente llega al BRT, y el BRT tiene un límite por troncal, que es al cual estamos llegando. Se puede mejorar un punto, sí se hacen más troncales tras milenio, pero ya la estructura de demanda y oferta de trabajo en la ciudad hace que sea difícil conseguir esas nuevas troncales que no sean las férreas, que también por casualidad y por estructura urbanística de la ciudad fueron construidas en sentido radiante hacia el centro de la ciudad y que nos ayudarían mucho, sólo que allí ya habría otro modo de transporte, el férreo, no el propiamente BRT. Entonces, digamos que el BRT es importante como un modo de transporte que se tiene que integrar y articular, se tiene que integrar, esa palabra es fundamental, a otros modos de transporte y que en grandes ciudades llega a un límite que solamente puede ser superado de dos maneras, o con metro, con modos férreos, eléctricos, mientras la tecnología humana no dé más, México tiene creo que 14 líneas, 200 kilómetros, nosotros estamos luchando por hacer la primera línea que tiene 30 kilómetros. México fue construida sobre un lago, nosotros también. Se demostró en México que a pesar de esas condiciones del subsuelo se podía hacer metros, aquí se entrabó durante décadas la construcción del metro. El modo transmilenio o BRT sería conjugable para comodidad de los usuarios con el modo metro, por tanto, la discusión bogotana de que si o transmilenio o metro, de si metro o metro ligero, es absolutamente vacía y negativa. En un modelo multimodal de transporte es metro, tranvía, buses, cables, y modos alternativos como caminar, no obligadamente, eso implica que más gente viva cerca al puesto de trabajo. En el caso de Bogotá, en forma concreta, significa más gente viviendo cerca del centro y bicicletas concomitantemente, que puede ser para la sociedad bogotana y sus alrededores tiene una cultura en el uso de la bicicleta que tenemos que reconstruir y fortalecer. Cuando fuimos a Quito, Quito-Lima, no nos acompaña Susana Villarán, que afronta una enorme discusión política en la ciudad de Lima, después con Augusto, alcalde de Quito, y después ellos vinieron aquí a Bogotá hace algunos meses, decidimos construir una especie, no tanto un espacio burocrático de los que se acostumbra a nivel internacional, sino una red, una red de ciudades mucho más flexible, planas, sin burocracias, que pudiera en una serie de temas conjugar esfuerzos de ciudades latinoamericanas. Aquí hay una, digamos, aquí hay un esfuerzo, la lucha contra el cambio climático es un esfuerzo concreto que tiene experiencias positivas y negativas en las ciudades latinoamericanas, pero hay otros instrumentos que podrían ayudar a ponerle el pegante a esa red latinoamericana de ciudades. En griego eso se llamaba el Congreso Anfitriónico, que nunca se pensó en términos de naciones, sino en términos de polis, es decir, de ciudades. Y en América Latina sí que cobra de nuevo una importancia fundamental el tema de la polis y de la alianza entre las polis, la alianza de ciudades. Ahora, con el nuevo alcalde de Sao Paulo, el señor Ebrard creo que lamentablemente abandona el ejercicio de la alcaldía en México, pero la persona que lo va a suceder, ya él era. Y otras, igualmente con Augusto de Quito, con Susana en Lima, Santiago de Chile, que acaba de tener también una elección un poco diferente del orden de vista político, la ciudad de Caracas, que vino aquí, no sé si han llegado ya. El alcalde local de Caracas está acá. Podemos tener, digamos, la base suficiente ya para una convocatoria de red de ciudades. Buenos Aires, que el señor Macri estaba entre los asistentes de este evento, pero a última hora tuvo que suspender la asistencia. Es decir, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Quito, Caracas, Bogotá, varias ciudades de las Guayanas, que llamábamos antes, Surinam, Guyana de Centroamérica, aquí creo que está el alcalde de San Salvador, algunos de Guatemala, de Honduras, México. Pues estamos listos para constituir, es la fuente esencial, una alianza, una red de ciudades latinoamericanas con una agenda común, que más que instancia burocrática, sea una red plana de acciones comunes para enfrentar en el siglo XXI. Gracias. Gracias.